Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para ver de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para ver de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a juntar Los pedazos de ese amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser porque siempre necesitas tiempo en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar que yo te puedo hacer feliz Que te puede amar como te amo yo por vocación Que te puede amar como te amo yo sin condición Por eso creo que aunque me dejes un día vamos a volver Te deseo por ti que me emborrache y tenga mal vivir Cuando te fuiste yo casi sentí morir Por eso ahora vivo así Negra tu alma es Y no lo dudo que también tu corazón Para dejarme nunca tuviste razón Y ahora vivo en la perdición Dime que color es tu corazón Si es rojo como el millo O negro como el carbón Dime que color es tu corazón Dime que color es tu corazón Música Sabes amor, después de tanto tiempo de no ver y de a ti No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor, me dan ganas ir a buscar entre donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor, todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar de llamar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdo entre mí Volvieras a darme tu amor Música Música ¿Cómo voy a entender que no quieres a él? Si tú nunca me habías dicho que soñabas con él Dime por qué te burlaste Dime por qué jugaste Si mi amor era sincero ¿Por qué no me dijiste? Que había otro en tu corazón Que no me ilusionara Que no me ilusionara, que no inventara un sueño de amor Música Que había otro en tu corazón Que era el de tu predilección Al que tú amabas Le entregabas por completo tu amor Música Música Viéndolo bien Ya no te voy A detener Música Ya no te voy Ya no te voy A suplicar Ya me cansé Música Viéndolo bien Ya nada queda Entre los dos Música Tú me haces daño Y yo a ti Ya no hay amor Música Música Y yo me levanto Por las noches Por querer Una amistad Tú lo destruyes Cada día Al despertar Música Y estoy Y estoy De luchar Por Y con ser Y por Y tu amor Y si tú te vas Viéndolo bien, descansaré ¿Cómo te llamas? Paloma Qué bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas? Paloma Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo Música Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me liquidan Que pa' probarle de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Música Les platiqué que me encontré con otro amor Y que de esos ratos fui dejando de quererte Y que aborrezco el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Música Acá entreno Quiero que sepas la verdad Música No te he dejado de adorar Música Música Siempre te voy a recordar Música Aunque a mi lado ya no estás Música No queda más que confesar Y que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Música Música Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Esos tiempos que pasamos juntos no regresarán Pobre preso ya no volverá jamás Hoy me llevaron preso, me encarcelaron Por justiciarme un tipo me han agarrado No más le di tres tiros, nada más No más cobré mi cuenta y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Esos tiempos que pasamos juntos no regresarán Pobre preso ya no volverá jamás Eche de canales Y esto es por allá de los 952 Allá cuando los bachucos, ¿me entiendes? ¿Y cómo te digo? ¡Ojitos verdes! 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 Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Esos ojitos que me hicieron suspirar Te casaste con un rico Por la pura conveniencia Tus padres te lo obligaron Hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie Necesito tu cariño El amor que yo te di Con nadie más lo compares Vives en gran compulencia Orgullosos son tus padres Ya me canso de llorar Y no amanecer Ya no sé Si mal decirte O por ti llorar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te van? Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero Mis ojos Se mueren Sin mirar Y tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Y agarraste Por tu cuenta La parranda Paloma neira Paloma neira Paloma neira ¿Dónde andará? Paloma neira Y ya no juegues Con mi honra Paloma neira Si tus carichas Deben ser mías De nadie más Paloma neira Y aunque te ame, pon locura y ya no vuelva Paloma Neira, tú eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien me quieras Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irla a buscar Soy como el pájaro negro Que se oiga Houston Soy como el pájaro negro Mi destino fue fatal La prenda que más quería y abandonó su unidad Vamos los dos por el mundo, sin podernos consolar Pájaro Neira, sin suerte Tu pájaro hacia el león Te acompaño a tus pesares, lo mismo a mí me pasó Vente, vente vamos a buscarlas, que sin ellas no más no Pájaro, pájaro negro Pájaro negro Anda a avisarle a mi amor Pájaro negro Que todavía la quiere Estos serán Estos serán dos cardinales Que venían de 1, 2, 3 Que por no venían de 1, 2, 3 Que por no venir se dio que robaron el HGV Ellos traiban Dos long riders Dos long riders Una troca Y un desoro Una troca y un desoro Con la coca También traiban Buenos cables Pa' cargar las baterías Para andar bien preparados Hoy si cae la policía Echale carnal Y troche con locura Hoy te quiero besar Te quiero abrazar Te quiero decir que no aguanto más Más ganas de estar en la intimidad Cerca de ti Suspirando Amor ¿Qué le voy a hacer? No quiero perderme Ni un minuto más Sin ti Te pida de mí Yo quiero pasar el resto de mi vida Amándote, amándote Dejemos que esta noche nos sorprenda el sol Amándote, amándote Hagamos que la luna estale de calor Amándote, amándote Amándote Vivamos para siempre esta historia de amor Yo seguiré por siempre Siempre amándote 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 Y las noches me salven a puro un dolor Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan dos días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fue en el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven vamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás solo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues, no Todo tu querer vuelve a mí otra vez No me niegues, no Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Un amor que no se olvida fácilmente No puede de mi mente separarte Te amaré vida mía eternamente He de ser un esclavo para adorarte En pensar solamente de olvidarte Me dan ganas de llorar y de besarte Me dan ganas de llorar y de besarte Me dan ganas de llorar y de besarte Nunca pensé al separarme de ti Te iba a extrañar Y nunca pensé Que iba a sufrir tanto así Hoy me doy cuenta Que sin ti no puedo vivir No, no puedo Exnovia Todavía te quiero Todavía te amo Con todo mi corazón Exnovia Vuelve aquí conmigo Pues te necesito Regresa a mí por favor Regresa a mí por favor Regresa a mí por favor Que siento mis manos vacías suite Te extraño Y ya no puedo más Mis ojos te buscan Mi voz Susurra tu nombre Te no daría Por retroceder En el tiempo Sentirme gorrión Como ayer Volarme por Toda tu piel Y anidarme tu cuerpo Como quisiera decirte Que en vida Yo me estoy muriendo Como quisiera decirte que te echo de menos Como quisiera decirte, síguese mi pensamiento Como quisiera decirte que te echo de menos Él no te quiere como yo te quiero Él solo puede darte falso amor Olvídalo si puedes vida mía No dejes que se acabe nuestro amor Y si tú lo quieres demasiado Posible estoy pidiéndote de más Entonces yo me marcharé Pero este amor te dejaré Porque mi amor te pertenece a ti Y tú cuando cuenta te des Lo falso que otro amor es Recuerda que puedes volver a mí Y tú cuando cuenta te despedece a ti Nada más en pensar en qué pasaría Si te perdiera por alguna tontería Si tomé en tu copa estando rota Y comí de tu mano lo que había Me da miedo pensar Verme en la soledad Ya sin ti Tomé en la soledad Tomé en tu sopa rota Estoy acostumbrado a estar contigo Y cada día en la soledad Y cada día te quiero más y más Cariño no merezco este castigo Te busco en mi de camarero estás No es que ya me he acostumbrado a tu forma de querer Y las noches cuando hacemos el amor Porque tú me has enseñado Y eres toda una mujer Y me dejas solo aquí con mi dolor Estoy acostumbrando a sentir tu cariño Y los besos tan dulces de aquellas caricias que me das amor Me estoy acostumbrando a tenerte a mil brazos Solo quiero amarte a ropar tu cuerpo Sentir tu calor Me estoy acostumbrando Hoy estuve platicando Con mi pobre corazón Le pedí que te olvidaras Que busquemos otro amor Pero no quiso escucharme Solo de mi se burlo Es tan necio en recordarte Aunque sangre por este dolor Yo le dije que nos traicionaste Que te fuiste sin decir adiós Que tan solo conmigo jugaste Que nunca me diste un poquito de amor Mi pobre corazón Llorando de dolor Me dijo como le hago No la puedo olvidar No la puedo arrancar Porque yo aún la amo Lo mismo siento yo Me acostumbre el calor Ardiente de sus labios Al fuego de su piel A cada amanecer Perdido entre sus brazos Mi corazón y yo Ya lo hemos decidido Y vamos a enterrar Este maldito amor Que aún por ti Sentimos Mentirosa Mentirosa Me dijiste que me amabas Y no era cierto Mentirosa Mentirosa Pues ya lo pagarás Si es que yo muero Que me diste Tu mujer Que me embrujaste Pues ni tus besos Ni tus ojos Puedo olvidar Mentirosa Tu que piensas Que el amor Que es solo un juego Mentirosa Tu jugaste con mi amor Que está más ciego Que arrancarte De mi alma Ya no puedo Y aunque nos guiara De algún modo Pienso en ti Música 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 ¿Cómo pude ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tan solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tan solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Música Toda Toda Me gustas Toda 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 Me gustas Toda 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 Me gustan tu pelo Tus ojos Tu cara Tus labios Tus manos Tus brazos Y piernas Toda Me gustas Toda 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 Me gustas Toda 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 Por eso Por eso Por eso Te amo Porque eres tan linda Porque eres muy buena Música Toda Me gustas Toda 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 Me gustas Toda 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 Me gusta cuando mueves la cadera A ritmo de la cumbia cuando bailamos juntitos Toda Me gustas Toda 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 Me gustas Toda 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 Por eso te quiero Toda 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 Música Esta es la cumbia del cometa Báilala que se brotita está Cumbia que cura la tristeza Gózala en que se brotita está Esta es la cumbia del cometa Báilala que se brotita está Cumbia que cura la tristeza Gózala en que se brotita está Música Música No te vayas a alejar Que me vas a hacer llorar Oh, pretty baby Dame un beso por favor Que me muero por tu amor Oh, pretty baby If you feel some loneliness All you gotta do Is call me on the telephone And I'll be there with you Please don't leave and say goodbye Cause you're gonna make me cry Oh, pretty baby Pachucón Soy el Pachucón del Aguilón Traen conmigo la cordina del telefón Para tocarles de puro corazón A toda la gente que le gusta el vacilón Música Pongan las manos en alto Póngalas con mucho corazón Pongan las manos en alto Para que sigas de reventón Y al estilo por un make Con junto carnal Soy el Pachucón del Aguilón Con mis trajes y mis cargos de charol Con mi tapita y mi cadenón Para vestir al estilo Pachucón Música Pongan las manos en alto Póngalas con mucho corazón Pongan las manos en alto Para que sigas de reventón Pachucón 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 Vengo a pedirte un momento Pa' decirte lo que siento Escucha y no digas nada A lo que voy a decir A lo que voy a decir Chiqui ya estas pa' comprender La diferencia entre tu y yo Es que tu amor brillando esta Y yo sigo en la oscuridad Quisiera Quisiera que supieras tu Que es solo un sueño para ti Con tiempo tu vas a saber Que tu y yo no puede ser Vete a volar Vete a volar chiquilla mariposa A disfrutar la vida hermosa Vete a volar Y así veras Que tu de mi te olvidaras Vete a volar Y encontraras Aquel amor Y ya lo veras Chiqui ya estas Chiqui ya estas Pa' comprender La diferencia entre tu y yo Es que tu amor brillando esta Y yo sigo en la oscuridad Quisiera que supieras tu Que es solo un sueño para ti Con tiempo tu vas a saber Que tu y yo no puede ser Vete a volar chiquilla mariposa A disfrutar la vida hermosa Vete a volar Y así veras Que tu de mi te olvidaras Vete a volar Y encontraras Aquel amor Y ya lo veras Es la cumbia pachucona Es la cumbia sabrosona Es la cumbia pachucona Es la cumbia sabrosona Y ya lo veras 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 Es la cumbia Es la cumbia pachucona, es la cumbia sabrosona Es la cumbia pachucona, es la cumbia sabrosona Y así se despiden los cuatro vatos locos, y nada hay que ir con junto con carnal Gracias por ver el video